Esofagitis en VIH, ¿cuándo sospechan que un VIH tiene una esofagitis? ¿Qué tiene que referirte? Disfagia, te voy a referir que tiene disfagia, se me atraca el alimento, me dificulta pasar al alimento. La principal causa de esofagitis es cándida de lejos, cándida 70%. Segundo, citomegalovirus, 20% herpes, 5% y las que no sabes, idiopáticas, 10-20%. El diagnóstico de cándida es endoscópico, en vez de ser endoscopio, ves muget, suficiente, cándida. El diagnóstico de los herpesvirus, tanto herpes como citomegalovirus, es por biopsia de las úlceras. Miren, como citomega y herpes se producen úlceras esofágicas, con la biopsia se establece el diagnóstico. Como se maneja, todo lo que es cándida siempre será fluconazol. Todo lo que es cándida siempre será fluconazol. Todo lo que es citomegalovirus siempre será ganciclovir. Así como todo lo que es herpes será aciclovir, ¿no es cierto? Y como tú en medicina, cuando no sabemos por qué ocurre algo, cosas idiopáticas que le metemos, corticoide siempre, ¿no es cierto? Y funciona. Entonces, en las cosas que no conocemos la etiología, se mete corticoides. La principal causa, recuerden, es cándida, fluconazol. Esofagitis por VIH. Puede incluso haber esofagitis por cándida en pacientes sin compromiso de boca oral. O sea, puede ser que en la boca no tengas nada, pero tengas cándida esofágica. Cuando lo piensas, disfagia. Se da fluconazol por 15 días, por lo menos diarios, no a la semana, diarios por 15 días. Miren cómo tienes un paciente VIH con disfagia, le metes en endoscopio y ves esto, ¿no? No es cuáquera, no es leche, es el mugue que te invade toda la superficie del esófago, ¿no? Diagnóstico es endoscópico. No se se biopsia acá. Retinitis por citomegalovirus. De arranque, principal causa de ceguera en VIH, ¿ya? En algunos manuales, un manual mismo me parece que te ponen otra causa. No, es citomegalovirus, ¿ya? Cito, ahí sí, citomegalovirus. A veces hay controversias con la pregunta de la causa más frecuente. Van a encontrar algunas referencias distintas seguramente. No, es citomegalovirus, ¿ya? Principal causa de ceguera en VIH. Se pueden afectar ambos ojos. El fondo de ojo es el agnóstico de elección. No hay anticuerpos, nada por el estilo. Es con fondo de ojo. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Exudados y hemorragias perivasculares. Arrededor de los vasos, exudados y hemorragias. Citomegalovirus. Tratamiento de elección, ya saben, GAN, ciclovir. ¿Cuál es su RAN principal? Neutropenia. Entonces, ahí, ¿cuál será la alternativa? Foskarnet. Foskarnet. Acá el RAN es la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad y las alteraciones electrolíticas. Sarcoma de Kaposi. Es el cáncer más frecuente asociado a VIH. Cáncer más común asociado a VIH. De arranque les digo que quítense de la cabeza que Kaposi solo se presenta en piel. También se presenta en vísceras. Se presenta en ganglios y otros órganos también. Pero, por supuesto, lo más frecuente es piel y también mucosas. Ya sabes que el virus que te potencia la aparición de esa neoplasia es el hepesvirus tipo 8. Se puede manifestar como cualquier cosa. Mácula, placa, pápula, nódulo, búlcera. Pero lo principal son los nódulos. Este estudio está publicado afuera, pero es una población que se ha hecho en el Perú. Donde te ponen que la localización más frecuente es miembros inferiores. Que tampoco quede duda. Porque en otros manuales también me parece, uno que otro mir, te ponen que es cara y no sé qué más. Es miembros inferiores. Miembros inferiores. ¿Qué te da? Lesiones angiomatosas. Recuerden que el herpes 8 se mete a dónde? Al endotelio, ¿no es cierto? Y produce una proliferación endotelial. Y te da ese tipo de manifestación. Unos tumores derivados del endotelio. Tumores vasculares, angiomatosos. Por eso que son rojovinosos, fácilmente sangrantes. Principalmente en miembros inferiores. No solo búsquenlo en piel. VIH con esa patología en piel que ahora la boca. Caposi en mucosas. Que puede ser así, con unas placas. Y este paciente es del hospital, del 12 de mayo. Caposi oral como máculas. Rojovinosas. Caposi en mucosas rojas, angiomatosas. Porque son tumores vasculares. ¿Cuál es la importancia de encontrarla en mucosas? Que son predictoras de compromiso visceral. O sea, que un caposi en mucosas te puede indicar que también está en el pulmón, en el estómago, en el intestino o en otro órgano. Bueno, entonces no es ridículo pensar que un paciente con VIH, con caposi en mucosa oral, si te hace hemoptisis, aparte por supuesto de plantear tuberculosis, que lo vas a plantear en primer lugar, plantea caposi pulmonar. Si te hace hematemesis, por supuesto lo primero que piensas es úlcera gástrica o duodenal. Abajito pones que es por esta patología a nivel gástrico. O sea, el sarcomen caposi no solamente es cutáneo, también es visceral. También es visceral. ¿En qué pacientes? Sobre todo en los que tienen compromiso de mucosas, que también es frecuente. Todas son fotos del hospital. Miren, se pueden presentar como placas, múltiples pápulas. ¿Esta lesión qué les parece en dérmato? ¿De no sé qué diferenciar con qué lo harían? A los que les gusta la dérmato. Granduloma piógeno. ¿Han visto alguna vez? ¿No? Ya busquen en internet después, imágenes Google, ya. Granduloma piógeno, ya, igualito. Acá la lesión, por supuesto, que está impetiginizada. Se dan cuenta que tiene una costa de tipo milicérica, ¿no es cierto? Está sobreinfectada. Este paciente no era VIH, era cirrótico también. También se presenta caposi, ¿no? La cosa es que son lesiones angiomatosas, siempre miembros inferiores. Y el siguiente paciente es impresionante, miren. Este paciente es bien curioso, ya. Me lo manda un doctor, un asistente de hematología, me manda una orden, un familiar, me decía que era una celulitis. Sí, no, tengo una celulitis, me decía para que lo hospitalices. Ah, una celulitis. Bueno, ya, doctor, ya se quedará unos días después. Pues a mi interno le digo, mira, una celulitis, tranquilo. El interno viene asustado a todo eso, no es una celulitis, me digo. Lo vi, claro que sí tenía celulitis, ¿no? Pero sí, está infectado, pero ese no es el cuadro principal, pues, ¿no? Eran unas lesiones, pues, ¿cómo la describes estas, no? Lesiones negruzcas, nodulares, ¿no? ¿Qué pensarías con este paciente? A ver, ¿qué puedes plantear? Pucha, yo decía, venía de la selva, ya, por ahí que es una micosis, dije, ¿no? Una maduromicosis. Ya comencé a alucinar, ¿no? Como buen internista, ¿no? Llamamos al dermatólogo, bueno, vino el doctor Galarza, lo vio, le pregunté un par de cosas. Ya, sarcoma de Kaposi, me dijo. ¿De dónde Kaposi, maestro? Le dije, ya, fácil, bueno, lesiones angiomatosas en miembros inferiores, primera posibilidad, sarcoma de Kaposi. Me dijo, así, ¿ah? Lesión angiomatosa, que puede ser así, así, o tan feo así, miembros inferiores, sarcoma de Kaposi. Y fue Kaposi. Y este paciente tampoco era VIH, también era cirrótico. Miren esa otra placa. Viene ese paciente con sarcoma de Kaposi, oral y cutáneo, 3 de la mañana, tu guarda con hemoptisis. ¿Ves esta placa? ¿Qué pensarías? Te, seguramente, ¿no? Sarcoma de Kaposi pulmonar, una lesión angiomatosa en pulmón. ¿Ya ves? O sea, el Kaposi no solo es cutáneo, también es visceral. También es visceral. Pero en quienes lo planteas como visceral, en los que tienen compromiso en mucosa, oral sobre todo. ¿Cuándo indico targa? Acá hay un problema, un problema existencial. Tenemos la guía del MINSA del 2012, que es la última que ha publicado el Ministerio, la norma técnica última. Según la norma técnica del Ministerio, el punto de corte de CD4 para iniciar targa es menos de 350. Se indica en pacientes con menos de 350 o en cualquier paciente categoría C. Y las condiciones no asociadas a CD4 son nefropatía, hepatitis y gestantes. Estas tres condiciones no requieren ni categoría clínica ni CD4. Basta que seas gestante, que tengas renal, hepatitis para darte targa. Eso según la guía técnica del MINSA, la norma técnica del MINSA. Van ustedes hoy día al Congreso de Infectología y a la siguiente clase me dicen, doctor, pero la conferencia que nos han dado ahí en este Congreso me dice que no es 350, es este 500. Es cierto, los infectólogos dan targa con menos de 500 CD4. Es más, los infectólogos dan targa a todos los pacientes sin importar el CD4. Porque esa es la nueva tendencia. Porque las normas internacionales no se basan con 350, se basan con puntos de corte 500. Pero la guía clínica, la última en el Perú del MINSA, es punto de corte 350. ¿Qué hacen ustedes si en el residente o te preguntan? Te ponen un caso de VIH con CD4. ¿En qué se basan? ¿En la guía de afuera o en la guía de acá? La de acá, ¿no es cierto? La de acá, ¿no? Es como si les pregunten en tuberculosis. ¿En qué guía te basas? ¿En la de acá o en la de afuera? La de acá, pues no es cierto. Hasta que no la cambien, nos basamos en esto. Pero que no se extrañen que un infectólogo venga y le digan que es 500, ¿sá? Y con toda autoridad. Entonces la pregunta, ¿la norma técnica del MINSA va de acuerdo con guías internacionales? No. Esta es la última guía americana, enero de 2014. ¿Qué te ponen? CD4, 500. Te ponen criterios de edad, hepatitis B, C y más criterios incluso. ¿Qué más? Todo, miren, miren la primera. Todos los pacientes con infección crónica por VIH deben ser evaluados para recibir targa, independientemente de CD4. Los infectos dan a todos targa ahora. Dan al que quiera recibir targa. Esa es la ley. Actualmente se da targa al paciente VIH que quiera recibirlo. ¿Quiere recibirlo? Te damos. Antes no era así. Antes, ¿cuál era la idea? Dar targa cuando estás inmunosuprimido. Porque si te damos de inicio, tienes más riesgo de RAM y resistencia al antiviral. Ahora no. Ahora, de arranque das. Va a ser que el paciente quiera recibirlo, se le indica. Pero si les preguntan por un número, por un punto de corte. Acá en Perú es 350. La norma de afuera dicen 500. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué 350 acá y afuera 500? Yo le pregunté a un amigo infectólogo. Oye, ¿qué pasó? No, me dice, mira, cuando comenzamos a hacer la guía clínica y la publicamos, afuera estaba este punto de corte. Cuando la publicamos, al mes siguiente los gringos sacaron su norma con 500. Y hubo el desfase. Bueno, pero acá todavía sigue siendo 350. Que quede claro eso para que no haya confusión después con otras bibliografías. Lo que sí no cambia, ¿qué cosa es la combinación? ¿Cómo es el esquema? Dos nucleócidos y uno nucleócido. Dos nucleócidos y uno nucleócido. Los dos nucleócidos son sidobudina AZT y lamibudina 3TC. Y los no nucleócidos van a ser efavirenx o nevirapina. Es el esquema que se da. Eso sí no cambia. Estos no nucleócidos pueden ser sustituidos por un inhibidor de la proteasa. En ocasiones. Todo depende de los RAM que hagas o si el paciente presenta algún efecto adverso. Miren, ¿qué tenemos? Inhibidores del receptor CCR5. Ya saben por qué ese receptor es importante. Es un coreceptor que permite que el virus se mete en la célula, ¿no es cierto? Hay más opciones, ¿no? Fusión, integrasa. Obviamente se usan en casos de intolerancia, de resistencia al núcleo básico. Pero lo que me interesa es la combinación básica. Las dosis no interesan en ese momento. Todo medicamento tiene RAM, ¿no es cierto? Y los RAM son frecuentes en targa. ¿Cuál es el RAM más frecuente? La anemia macrocítica. Y la anemia se presenta por mielotoxicidad mitocondrial. La anemia se presenta por mielotoxicidad mitocondrial. Y es por sidobudina. Por sidobudina. La anemia es por sidobudina. Y es macrocítica. Entonces, todo VIH que tenga anemia, tu primera pregunta es, ¿estás en targa? Sí. Puede ser por la sidobudina. Es el RAM más frecuente. Los inhibidores de la proteasa te hacen síndrome metabólico. Te producen diabetes mellitus, dislipidemia y otro tipo de alteraciones más. Los inhibidores de la proteasa. Y P, dice acá. Adociados con cuadros de síndrome metabólico, ¿no? Hiperlicemia, dislipidemias, etc. Regresencia de la insulina. Lo principal es anemia. El RAM más frecuente. Lo que tienen que recordar. Algunos en el internado les ha pasado, ¿no? Van a sacar un haga. Y ¡puc! Te pinchas. Ah, sales corriendo. ¡Dotor, me pinché! ¿Qué tienen que hacer en ese momento? Profilaxis, ¿no? Lo más pronto posible y antes de las 72 horas. Antes era con un solo fármaco. Antes solamente era con cidobudina. Actualmente es con dos o con tres fármacos. ¿De qué depende? De la exposición que tú has tenido a la aguja. Si es una exposición, pues, con una aguja visiblemente manchada de sangre, te has perforado el dedo y el paciente luce, pues, inmunosuprimido, evidentemente será con tres fármacos. Pero ese sí, un pinchazo con guante, con aguja limpia, con mínima exposición, en un paciente, pues, que evidentemente no es inmunosuprimido, no tiene factores de riesgo, será con dos fármacos. Todo depende de la intensidad de la exposición. Con dos o con tres fármacos. ¿Ok? Duración mínima de un mes, ¿no? Con tus controles de ELISA, ¿no? Basal y cada cidobudina. O sea, puede ser con dos o tres fármacos, dependiendo de la intensidad de la exposición y antes de las 72 horas. Les digo esto porque antiguamente, preguntas muy antiguas, era solamente con cidobudina. Transmisión vertical. No es mi tema, en realidad, esto lo van a ver seguramente en gineco, pero les he traído también la norma técnica de transmisión vertical, madre a hijo. Es una norma técnica distinta. Es la del 2008. Hay cuatro escenarios clínicos. Cuatro posibilidades en la paciente. ¿Cuáles son? Gestante infectada por VIH y diagnosticada por primera vez durante la atención prenatal. O sea, va a sus controles, le pide su screening y, oye, ¿tienes VIH? Le dices. No sabía. Gestante que estuvo reciendo targa antes del embarazo. O sea, ya tenía sida, ya estaba con targa y por cosas de la vida sale gestando. Pero ya recibía targa antes la paciente. Tercer escenario. Es la que, es la gestante diagnosticada con VIH por primera vez durante el trabajo de parto. La que viene en expulsivo, ¿no? Viene en expulsivo, ¿no? Con cinco de latación y ¡pum! Prueba rápida sale VIH, ¿no? Y nunca recibió targa. Y la cuatro es la de los policías, ¿no? Recién nacido de madre infectada por VIH que no recibió profilaxis antiretobidal, ¿no? Es el policía que viene con el bebito que nació en el patrullero y resulta que la mamá tenía VIH. O sea, son cuatro escenarios probables. Es bien interesante esa nueva técnica porque te lo ordena bien. Te lo ordena bien. Ustedes saben, siempre les han dicho que la vía de elección es la cesárea, ¿no es cierto? Pero hay dos posibilidades, te dicen, en las cuales podrías dar chance vaginal. Podrías dar chance vaginal. Pero de preferencia dicen es cesárea. ¿Verdad? Vamos a revisar esto. Egenero número uno. Gestante diagnosticada por VIH en la atención penatal, ¿no? Vas a consultorio, contenta porque ha salido gestando y pucha. Descubren que tienes VIH. Se inicia la terapia triple desde la semana 14. Concidobudina, lamibudina y lopinavirritonavir. O sea, un inhibidor de la proteasa. Desde la semana 14 es que se indica targa. Concidobudina, lamibudina y un inhibidor de la proteasa, lopinavirritonavir. Si la página está muy inmunosuprimida, o sea, tiene CD4 menos de 250, se cambia ese inhibidor de la proteasa por nevirapina, por nevirapina, un nonuclósido. Pero si el diagnóstico de VIH fue hecho después de la semana a 37, solamente será sidobudina. O sea, el targa se inicia después de la semana 14, con terapia triple. Pero si el diagnóstico ha sido casi al final de la gestación, solamente será sidobudina. O sea, terapia triple, pero desde la semana 14. La vía del parto va a ser por cesárea. Y a la semana, a 38 de preferencia. Y el día del parto, en el trabajo de parto, se da AZT, sidobudina. Sidobudina hasta culminar el parto. El día del parto, a la paciente se le inicia sidobudina, cada 3 horas, hasta culminar el parto. O sea, tú ingresas al hospital, toma tu sidobudina y se la das cada 3 horas hasta que nazca el chiquito. O sea, terapia triple después de la semana 14. Si lo detectas al final, ya solamente sidobudina. Por cesárea, terapia lectiva, y el día de ingreso, sidobudina hasta culminar el parto. Y el recién nacido también va a recibir sidobudina por 7 días. Este es el esgenario 1. Gestante de anoxicada en su control penatal. Esgenario 2. Gestante que estuvo recibiendo targa antes del embarazo. C es la que ya tiene SIDA, recibe su targa y se le escapó, pues salió gestando. Salió gestando. ¿Qué haces? Vas a reemplazar efavirex por nevirapina o lopinavir, rirtonavir. O sea, le ha sido budina, lamibudina. Y si recibe efavirex, lo suspendes y le das nevirapina o lopinavir. Porque el efavirex es muy teratogénico. Teratogénico, ¿ya? No le das efavirex. Es muy teratogénico. O sea, das sidobudina, lamibudina. Y si recibe el efavirex, le suspendes porque es teratogénico. Lo sustituyes por nevirapina o un inhibidor de la protease. O sea, terapia triple siempre. Terapia triple. Cesárea electiva siempre a la semana a 38. Y acá te da una chance vaginal. Puede tener chance vaginal solo si la carga viral de la paciente es menos de mil copias. Podría ser chance vaginal. Pero también dice en la guía. Se sugiere siempre la cesárea. O sea, se conversa con la paciente. La sugerencia es la cesárea. Pero podría ser vaginal solo si es carga viral menos de mil. ¿Ok? Igual, el día del parto se le ha sidobudina. Hace el momento del parto y también sidobudina por 7 días al recién nacido. Contraindicada siempre la lactancia materna. ¿No es cierto? Y también la lactancia materna cruzada. O sea, que otra mujer le debe lactar al bebé. Egenario 2. Gestante que recibió targa antes del embarazo. O sea, previamente ya con VIH. Egenario 3. La paciente que viene ya con dilatación, contracción, trabajo de parto y tu prueba rápida. Pum, VIH. ¿Qué haces con esa paciente? De arranque le das 3 fármacos. Toma, mastícalos y trágatelos. Sidobudina, lamibudina, nevirapina. Viene ahí. Toma, toma, toma. Toma, toma. Le hace que tome 3 fármacos. Y luego le das AZT y lamibudina hasta culminar el parto. Cada 3 horas. O sea, de arranque viene tu paciente y le das 3 fármacos. Toma los 3. Y cada 3 horas hasta que culmine el parto. Sidobudina más, lamibudina. El manejo del parto será por cesar igual. Hay chance vaginal también. Solo si viene ya con más de 4 de dilatación o con ruptura de membranas. Hay chance vaginal. Obviamente, también en la guía te dice, se preferirá siempre la cesárea. Y se conversa con la paciente que hay chance vaginal. Si ya rompió membranas o tiene más de 4 de dilatación. Pero de preferencia siempre dicen cesárea. Es lo que todo mundo conoce. A recién nacida igual se le da sidobudina por 6 semanas. Esa es la gestante diagnosticada durante el trabajo de parto. ¿Y qué pasa con el niño que viene en brazos ya de los bomberos, del policía, de la partera, porque nació en el patrullero, en la calle, en el hospital? Y resulta que la mamá tenía VIH y no comunicó a nadie, nunca recibió targa, ni siquiera una sidobudina. ¿Qué hace con el pobre chiquito? Le das AZT, sidobudina por 6 semanas y lamibudina por 7 días. Nada más se puede hacer. Recuerden que la ELISA puede salir positivo en el recién nacido hasta los 18 meses. ELISA ¿qué te detecta? Anticuerpos que pueden pasar fácilmente la aplacenta. ¿Cuándo dices que el niño, el recién nacido, tiene VIH? Cuando es positivo después de los 18 meses, una prueba confirmatoria. O sea, en los primeros meses puede salir el ELISA. Recuerden que ELISA no te detecta antígenos, te detecta anticuerpos. Y estos pueden pasar fácilmente la aplacenta. Si después de un año y medio, de 8 meses, el ELISA sigue saliendo positivo, recién le dices que tiene VIH. Es una guía clínica distinta, bien ordenada se puede decir, porque te pone varios legendarios clínicos. Esto en realidad no es mi campo, es más de ginecocetricia, pero de todas maneras se los traigo porque creo que no les han dado en ginecuestro. Por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Esta guía clínica sí está en la página web del MINSA, por si acaso. Se la pueden descargar. Bueno, ahora vamos con las preguntas. Crisodoconeoformans. Tiene preelección por pulmones, hígado, cerebro, meninges, res, todas. Ingresa por el pulmón, pero ¿se va a dónde? Cerebro y meninges. Principal causa de meningitis en VIH, recuerden. Principal causa de meningitis en VIH. Respecto a la prueba de ELISA, señale lo correcto. Elisa detecta anticuerpos con atoxoplasma, anticuerpos, anticuerpos, todas, ninguna. ¿Qué detecta la ELISA? Anticuerpos. Hay ELISA para todo. Para VIH, patoxoplasma, mini, ¿qué cosa? IgM, IgG, ¿no es cierto? ELISA para dengue, IgM, le pides. ELISA detecta anticuerpos. Anticuerpos, no antígenos. Las pruebas de ELISA de cuarta generación se piden así. Te detectan anticuerpos y también incluyen el antígeno P24. Recuerden que el P24 se ve solamente en el primer mes, ¿no es cierto? Porque después se une con un anticuerpo y ya no puedes medirlo. ¿Cuál complicación del SI es espontáneamente reversible? Solita puede pasar. Como también puede complicarse. Gillian-Barré. El Gillian-Barré puede ser espontáneamente reversible. El Kaposi, ¿dónde se localiza? Principalmente. ¿En qué región? Miembros inferiores. Nunca se olviden. Cualquier paciente con lesiones angiomatosas, fácilmente sangrantes, miembros inferiores, sarcoma de Kaposi. Hasta que no se demuestre lo contrario. El método serológico más seguro para diferenciar VIH1 y VIH2, ¿cuál es? Wester Blob, ¿no? Es la prueba confirmatoria. Según la norma técnica del MINSA, en el flujograma que dice, primero que el Wester Blob, antes es la inmunofluorescencia, ¿no? Es lo que manda la norma técnica. En mi hospital no hacen eso. De frente se hacen el Wester Blob, creo que en la mayoría de centros. Pero según el flujograma del MINSA, es primero inmunofluorescencia, ¿no? De ahí recién pide Wester Blob. Tratamiento de lesión del citomegalovirus, esfagitis. Siempre, cualquier cosa que te pregunte el citomega, la respuesta siempre hace el ganciclovir. Recuerda eso. El VIH, ¿qué tipo de virus es? Posotragetasa reversa. ¿Qué otro retrovirus conocen? Uno muy parecido a VIH. HTLV-1. Al inicio se le consideró como una variante del VIH incluso, ¿no? Es un virus distinto. El HTLV-1 y 2 también es un retrovirus. Muy común en la selva. El HTLV-1, ¿con qué asocia? ¿Qué cuadros? Con parapareces espásticas tropicales. Y también con linfomas de células T cutáneos. HTLV-1, asociado con parapareces espásticas tropicales y con linfomas cutáneos de células T, entre otros. VIH, el compromiso neurológico que da signo de focalización con más frecuencia. ¿Cuál es? ¿Ah? Toxoplasma. Todo paciente VIH que focaliza o convulsiona es toxoplasma hasta que no se demuestre lo contrario. Recordar. ¿Qué grupo de virus pueden causar infecciones persistentes en el huésped? Latentes. Los herpes. Recuerden que según el herpes van a varias células. Células nerviosas, los neurotropos, como los alfa herpes virus, ¿no es cierto? Tipo 1, tipo 2 y varicela. Otros van a los linfogistos B, otros a los T y otros incluso en el endotelio. Endotelio, la cosa que permanece en latentes y según la célula te produce la patología correspondiente. Causa más frecuente meningitis en VIH. Escrito dado con neoformax, ¿no? Pero la infección más frecuente, ¿cuál es? Toxoplasma gondi. Fiebre amarilla. La alteración patológica es en qué órganos. Hígado y riñón principalmente. Recuerden que la enfermedad tiene una duración máxima de 7, 10 días, ¿no es cierto? Un síndrome febril, íctor hemorrágico que te mata en una semana. O sea, 20 días de enfermedad no puede ser fiebre amarilla. Recuerden sus tres fases, ¿no? Una fase aguda, febril. Una fase de remisión. Y luego la fase de intoxicación. Donde hay ictericia, falla hepática, falla renal y sangrado. Principalmente hematemesis. Es lo que más suelen hacer. Facilita. Límite para SIA. 200. En un paciente con VIH, tratamiento de patosoplasmosis ideal, sulfadeacina pirimetamina. Otra opción, y que figura en la guía del MINSA, ¿cuál es? Pirimetamina clinda. Porque la sulfadeacina a veces no es muy factible conseguirla. Una opción es pirimetamina clindamicina. Y otra opción es cotrimoxazol clindamicina. Es decir, lo van a encontrar en cualquier farmacia. O sea, de primera línea, pirimetamina clinda. Segunda línea, no, perdón. De elección es sulfadeacina pirimetamina. De segunda línea es pirimetamina clindamicina. Y otra opción es cotrimoxazol clindamicina. Por lo menos un mes de tratamiento. Y la mejoría la van a ver recién en dos semanas. Sida y neumonía aguda. En quien se sospecha infección oportunista por neumocistis. ¿Cuál muestra no es útil para determinar el agente? ¿Cuál muestra no me serviría de nada? Aspirado, esputo, biopsia, homocultivo, lavado. ABCD. Recuerden que es un hongo que no puede cultivarse. Es un hongo que no puede cultivarse. El gol estándar es la inmunofluorescencia, ¿no? Pero por loco fibro, cosa que no se hace. La mayoría de veces el diagnóstico se establece por sospecha clínico, radiológica y DHL elevada. No se cultiva. Recuerden que la respuesta clínica de ese hongo es lenta, ¿no? Dos semanas recién responde. Y nunca se olvide de agregarle corticoides. Agatamiento. No puede cultivarse. En pacientes con VIH, la TBC se presenta. ¿En qué fase? Cualquier fase de la enfermedad, ¿no? Por supuesto, hay una mayor incidencia de TBCs extrapulmonares, ¿no? Diseminadas. Esta es la pregunta que les digo, ¿no? Los serotipos del dengue se reconocen por la proteína, variación? E4, ¿no? Pero lo más importante no es esa, es la NC1. La NC1 del dengue es la que interviene en la patogenia y también sirve para el diagnóstico de la enfermedad. Recuerden que son cuatro serotipos. Y la importancia de los serotipos es que te determinan el riesgo de hacer las formas graves de dengue. Las preguntas de dengue, recuerden, revísenlas del 2011 para adelante. 2011 para atrás te hacen con la clasificación anterior, ¿no? Dengue hemorrágico, shock por dengue, etc. Ores dengue grave y no grave, ¿no? Y sobre todo aprenderse cuáles son los signos de alarma. Recordad que en la fisiopatología lo importante es la extravasación de líquidos, más que el sangrado. Es el principal responsable del shock. 30 años, gasfitero. Hace 18 días, maestral general, alza térmica, cefalea, dolor muscular, peromía en pantorrillas. Ictericio, liguria, trastorno de conciencia, signos meningios. ¿Qué tiene? Fibra amarilla, tifodea, autospira, hepatitis malaria. ¿Qué marcaría? ¿Qué marcaría? Tifodea, afirma amarilla, leptospirosis. ¿Por qué? ¿Por qué gafitero? ¿Y qué tiene que ser gafitero? Leptospira interrogan es una espiroqueta. ¿Dónde se encuentran los mamíferos? Reservorio, principal los mamíferos, en los tubulis renales de los mamíferos, en el riñón de los mamíferos se encuentra. Por eso que se excretan por orina, principalmente roedores, ratas. Contacto directo con orina de rata es difícil, ¿no? Entonces, en chacras, muchas veces, en el campo. Acá te ponen gafitero, pues en el agua contaminada con orina de rata. Ingresa a través de la piel la espiroqueta. Por lesiones cutáneas. Por ahí ingresa la espiroqueta y hace un cuadro inicialmente general. Con fiebre, mialgia, satralgia, maestral general. Y luego te desencaen un fenómeno de vasculitis. Los pacientes hacen un fenómeno inmunológico. Que en casos severos, te da un cuadro ictérico. Conocido como enfermedad de Weill. Con B doble, B doble, E y L. La enfermedad de Weill es el peor cuadro producido por leptospirosis. Esto lo vamos a ver, me parece, el día lunes conmigo, ¿no? En efecto 3, enfermedades por espiroquetas. Pero la mayor cantidad de leptospirosis son anictéricas. Solamente un 10-20%, menos quizás, son anictéricas. Y es la peor de todas, la enfermedad de Weill. La enfermedad de Weill, entonces, es producida por la leptospira. Que es una espiroqueta. Las espiroquetas tienen dos características comunes, casi. Que son sensibles a cualquier antibiótico. Por eso acá de lesión es la penicilina. Y son de difícil cultivo. Ambas características se comparten también con la de la sífilis, con la teponea palidum. No se pueden cultivar y son sensibles a cualquier cosa. Por eso que ambas las matan la penicilina de elección. Una característica importante en la leptospira, ¿cuál es? Las mialgias. Intensas, hacen miocitis, sobre todo a nivel de pantorrillas. Otra característica que no la mencionan acá es la inyección conjuntival. En morraga es un conjuntival. Siempre me decían, un ictérico febril con mialgas intensas plantea Weill. Y también te ayuda la inyección conjuntival, en morraga subconjuntival. Eso lo vamos a ver el día lunes. Toxoplasma, por donde entra. Bioral, ingesta de ooquistes. La fiebre hemorrágica del dengue, antiguamente llamada así. ¿Con qué asocia? Mayor virulencia, infección previa, plaquetas, convulsiones, secuela neurológica. Infección previa por una cepa distinta. Recuerden que el principal factor de riesgo es una infección previa por un serotipo distinto. Y los peores son el DEN2 y el DEN3, recuerden. Bueno, mañana nos vemos a partir de las 10 y media con Infecto 5. Vamos a ver parásitos. Vamos a ver parásitos.